¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está mal, está cool que haya una opción para conseguirlo Me parece que es gratis Estoy viendo aquí toda la información y todo me indica que es gratis No me indica que haya un pago en ningún lado metido Voy a asumir que es gratis, así que consigan a Zufalix Y si no, mínimo entren y consigan los premios respectivos A lo que sería Pokémon Unite Aparte de eso, en Pokémon Escalata y Púrpura Todavía estamos teniendo Lo que serían las terrainclusiones De Ondulagua y Ferroverdor Estos están disponibles hasta el día 6 de mayo Dígase hasta el lunes 6 de mayo si eso sería Pero tomen en cuenta que esto es con horario japonés Por ende sería el domingo 5 En la noche sería cuando se van Aunque también quiero agregar que Si bien uno no puede atrapar a Ondulagua y Ferroverdor Sí que esta vez llegaron de vuelta con Especies ocultas o Herba Mística Que es lo que ayuda a conseguir más fácilmente Shinies Y estoy seguro que a muchos de ustedes les interesará eso Así que de pronto farmearlos no es una tan mala idea Obviamente no se puede capturar otro y estarlos farmeando Pero digo, es una cosa que se puede hacer por ahí Adicionalmente, el día 26 de abril Está comenzado un evento con Sneasel Y Sneasel de Hisui Que no estoy seguro si esto lo mencioné la semana anterior Pero lo quiero agregar aquí solo por si acaso Y quiero agregar además que esto incluye No solo un Zorua de Hisui Con un montón de Flow Pero uno puede conseguir Shiny Tanto al Sneasel como al Sneasel de Hisui Con sus respectivos trajes tradicionales Lo que es bastante genial Así que digo, pequeño extra Para quienes quieren jugar Pokémon Café Remix Tienen ahí un pequeño adicional que disfrutar Del evento de Sneasel y Sneasel Y pues bueno, ahora sí ¿Qué hay de nuevo? Primero, en martes Y el último día del mes Tendremos que el 30 de abril Será la hora destacada de Club Ferry No sé si esto es una manera de suplir El evento de Club Ferry ¿Sabes a lo que me refiero? Que es una manera como Ok, pongámosla ahí Pongámosla ahí, ahí está Así que la hora destacada de Club Ferry Será de las 6pm a las 7pm local Con doble caramelo por captura Vaya hora destacada Que nadie va a jugar Dios mío No tengo nada que decir de esta hora destacada Si quieren uno grande Para tener para el futuro Por si acaso Esa es la única cosa que puedo decir Club Fable como tal Es útil en PvP Y tiene sus rollos Pero fuera de eso No hay más que pueda decir Más porque es doble caramelo por captura Tal vez pueden capturar Meltans Eso no sonaba tan mala idea Si les interesa Meltan o Gimme Ghoul Pueden poner una de las cajas Y moverse dentro de ese rato Y conseguir Meltans o Gimme Ghoul Y capturar con doble caramelo por captura Ahí está Sí, logré sacar algo ¿Quién diría si teníamos algo? Pero sería el martes de 6pm a 7pm local Luego tenemos que el miércoles Primero de mayo Estará llegando Este De vuelta Diancy En este caso va a activarse Una misión especial de Diancy Que se va a poder obtener Y esto les va a dar el chance De conseguirlo de vuelta Si no lo han tenido anteriormente Si jugaron el GoFest No tienen el chance De conseguir Y consiguieron a Diancy Por medio de esa misión No tienen el chance De tener dos Diancy Lo que les van a dar son caramelos Ya esto lo dijeron de manera directa Además Esto también va a traer Un mini evento especial Que ya mencionaremos Pero sí Esto es una cosa que Es un poco lo que es Es un poco Un poco triste Pero es un poco lo que es Aparte de eso Como les mencioné Hay un pequeño microevento Relacionado con Diancy Y es que esto incluye Este El chance que es Carving regresa Bueno regresa Carving Que en investigaciones Y Megaenergía de Diancy Desde el día Miércoles primero de mayo Hasta el día viernes 3 de mayo Va a estar disponible Investigaciones de campo Especiales En las que ustedes van a obtener Megaenergía de Diancy Y encuentros con Carving Se desconoce en este momento Si Carving fuese a debutar Shiny dentro de esto No lo han dicho De manera directa Sería una sorpresa muy cool Voy a dejarlo ahí Pokémon GO O Slash Niancy Para el caso Y también hay que decir que Si ustedes no logran Tener la Mega Diancy En el pasado Aprovechen Todo lo posible Para por lo menos Registrar la Mega No solo por el registro Pero porque Ya al haberla registrado Pueden conseguir gratis Megaenergía Poniéndolo de compañero Y al menos van sacándolo De a poco Pero si Es lo que les diría Aprovechen mínimo para eso Y solo decir que Para quien sea Igual conseguir un poquito Extra de Megaenergía Diancy Va a estar bueno Más porque Es un Pokémon Muy bueno Que tener Mega evolucionado Y listo para batalla Es muy bueno Para James y Raid Específicamente Así que aprovechen este evento Además En miércoles El mismo primero de mayo Tendremos lo que sería La hora legendaria Que en este caso Será Registil Apareciendo en las incursiones De nivel 5 De a 6pm 7pm Registil siempre es bueno Capturen todos los que puedan Conseguen los XL Lo basiquito Además En viernes Tendremos el día 3 de mayo El cambio de GBL En este caso Estarían yendo a la Liga Super Y Master Premier Y estaría regresando A la Liga Ultra Regular 2500 Normalita Y estaría regresando La Copa La Liga Super Remix Dígase 1500 para abajo Son los que pueden utilizar Con Pokémon Que son Sin poder poner Ninguno de los 20 Que son restringidos En esta temporada En este caso Para el Remix Que esos incluyen Ascent, Slash de Lola Wigglytuff Lickitung Lantern Azumarill Umbreon Skarmory Vigoroth Medicham Whiskash Altaria Registil Deoxys Defensa Bastion Stoffice de Galar Talonflame Trevenant Charjabog Skeledirge Y Clotsire Ninguno de esos Pueden ser utilizados Dentro de lo que sería La Liga Super Remix Fuera de ahí Pueden usar lo que se les dé la gana Y volverse locos Y probar equipos distintos Etcétera Para que no tengan que estar lidiando Con lo que sería El Top 20 Según ellos De lo que más gente utiliza Y por eso los quitan En fin Es un poco lo que es Pero sí Eso sería este Viernes 3 de mayo Posteriormente El sábado 4 de mayo May the 4th Be with you Tenemos que Llega el Go Battle Weekend De World of Wonder Que es de la temporada actual Esto nos va a traer Varias cosas Ok Número 1 Los típicos 100 sets Y todas esas cosas 100 batallas Y todo esos rollos Sí 20 sets No 100 sets Dios que asco Los trenes también recibirán Obviamente el cuádruple Polvo Estelar Que es lo regular Además de eso Van a estar las ligas Como les dije Ultra y Super Remix Así que Van a tener que jugar Desde esa perspectiva Sorry Además va a traer la misión Que nos va a dar Las chanclas De 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 este man Caudan Se llama Cajuna Siempre se me olviden Mezclan esos dos nombres El tipo ese Las chanclas de ese man Van a poder conseguir Y además va a dar Hoy en día una investigación De un dólar O el precio Que valiente moneda local Para Del respectivo Go Battle Weekend Así que Está bien Para los que quieran Jugar GBL Y terminar de llegar a Leyenda Etcétera Es un gran momento Para aprovechar Y para quienes Simplemente querramos Unas chanclas gratis Y no tienen que subir Más rangos Adelante Y finalmente Pero no menos importante El día sábado O 4 Meta4D Tenemos el evento De rivales En Pokémon GO Que es la semana de rivales ¿Cómo se llama? Esto es desde el día 4 de mayo Hasta el día 9 de mayo Que es el jueves siguiente Estaría teniendo lugar Este evento de regionales Y PVP Es un poco una mezcla De las dos cosas Con 10 Por 10 de experiencia Por girar fotodiscos Y gimnasios Por 2 de caramelos Doble caramel por captura Incrementar la posibilidad De conseguir Conseguir Shiny De Sangus Seviper Thraw Sock Hitmore Y Durant Además de eso Está todo lo de Global Weekend Que ya les acabo de expresar Además de eso Van a ver Exhibiciones de Poképaradas Probablemente De los Pokés Que les acabo de decir Además de eso Tendremos Apariciones salvajes De Sans Rueda Lola Mankey Poliwag Matchup Glyga Rals Lickiton Y Stumpfist De Galar Que obviamente Esto Rollo de PVP Donde entra ahí un poco Además de esto Vamos a incluir Que del 4 de mayo Al 6 de mayo Van a estar apareciendo Sangus Y Sock Del 8 de mayo Al 9 de mayo Van a estar apareciendo Hitmore Y Durant Y las incursiones Van a incluir Mankey Teddiurs A Swine A Villan Mo En nivel 1 Y en nivel 3 Van a ir rotando Según la fecha Para los mismos Pokés Del 4 al 6 Sangus Seviper En incursiones Del 6 al 8 Tro y Sock En incursiones Del 8 al 9 Hitmore Y Durant En incursiones Eso además Va a incluir Tareas de investigación Y una Investigación En tiempo limitado Que nos va a dar Encuentros Con los diferentes Pokés respectivos Y además Recuerden que los 6 Pokés Que les mencioné Regionales Duplas regionales De enemigos Son Pokés Que van a tener Boosteo Shiny Ya hemos tenido Varios eventos De Boosteo Shiny Durante este año Así que voy a asumir Que el Boosteo Shiny De estos Va a ser 1 en 128 Les avisaré Si hay alguna cosa Que reportar Específica Especial Diferente Porque de pronto Lo traten de manera Distinta Porque nunca hemos tenido Este evento Como tal Y menos con regionales Y tanto regional Y rotando Y todos sus rollos Es interesante de ver Así que ya veremos Cuál sea el rollo Con esto Pero si Hay algún regional De esos Que les interese Específicamente Por conseguir Que les haya quedado La espinita De no lo pude conseguir Quiero vengarme ahorita Abajo en los comentarios Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Y nos vemos En el próximo Resumen semanal Adiós I got nothing more To lose Recover your eyes This one's for you They say you have to Live to learn Maybe that's why I question burn I got news I got news For you I'm jumping up Killing one job Killing one job Oh Killing one job 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 Killing one job